La jeven satínica, ¿no? La jeven satínica. ¿Qué otras cosas estaba asociado a parte de la sífilis primaria? ¿Para qué otras cosas servía? Hoy en día ya no se ve lo otro que estoy mostrando acá. La fiebre reumática. Casi casi pasó a ser historia. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ha pasado? No hay vacuna para la fiebre reumática. Lo que sucede es que hay un uso tan indiscriminado de penicilinas que, bueno, sin querer, pero lo que han hecho es evitar que evolucionen a la cronicidad los focos infecciosos de tipo estreptocósico. Para todos se usa penicilina y sin querer pues han casi casi eliminado esa posibilidad. Si teóricamente, teóricamente digo, hubiese restricción en el uso indiscriminado de los antibióticos, o sea, no estaría al alcance así tan fácil como hoy en día, quizá volveríamos a tener fiebre reumática. Quizá. Pero acuérdense que en la fiebre reumática también se usaba. Se usaba una inyección mensual, ¿no es cierto? De un millón doscientos mil hasta que el paciente tenga qué edad? Veinte años. ¿Por qué se autolimita? Hoy día es historia. No se ve fiebre reumática. Uno se emociona. Puede ser, dice, cumple con los criterios, no cumple, lo estudia, al final no es. Se parece. No se ve. ¿Ya? No se ve. Salvo aquellas personas mayores que tienen ya secuela, ¿no? Alguna valvulopatía, por ejemplo. Pero no diagnosticar, no hay. No se ve. En buena hora, ¿ya? Muy bien. Una de las siguientes penicilinas posee espectro reducido. ¿Qué significaba espectro reducido? Que esté dirigido contra pocas bacterias, cuanto menos, mucho mejor. Y espectro amplio o amplio espectro cuando está en la capacidad de erradicar múltiples bacterias. ¿No es cierto? La amoxicilina, ¿qué espectro tenía? Amplio. ¿Se dan cuenta? AM de amplio, ¿no? Las aminopenicilinas. Ampicilina, lo mismo prácticamente. Y si digo aquí amoxicilina más ácido clavulánico, con mayor razón, ¿no es cierto? Porque la estoy ampliando todavía para anerobios. Amoxicilina, sulbactán, también más o menos el mismo fenómeno, ¿o no? Oxa. Bueno, por descarte me queda oxa. ¿Y oxa contra qué cosa está dirigido, fundamentalmente? Contra estafilococo, ¿ya? Contra estafilococo. Por lo tanto, su espectro es menor que cualquiera de los que están aquí. La respuesta es, por eso, oxacilina. ¿Ya? No se confundan cuando vean meticilina. Meticilina para ustedes lo cambian a oxacilina. No se compliquen. ¿Ya? En nuestro medio no usamos, pues, meticilina. Usamos oxa. Con el mismo fundamento. Entonces, esta oxacilina, ¿ya? Es importante que ustedes recuerden que hoy en día la vamos a dirigir contra infecciones donde sospechemos presencia de estafilococo. ¿Ya? Estafilococo. Ahora, ustedes saben, en el estafilococo hay alguna variedad también de presentación. Habrá un estafilococo que es sensible a toditos los beta-lactámicos, pero en la naturaleza eso prácticamente ya no existe. El otro estafilococo, subiendo de categoría, digamos, en resistencia, sería el que produce penicilinasa. ¿Ya? Y ese es el estafilococo más abundante. Cuando ustedes encuentran sospecha de estafilococo, deben de asumir de que es un estafilococo productor de penicilinasa. Por lo tanto, ¿qué antibióticos pueden usar? Uno, oxacilina. Si fuera por vio oral, dicloxa. Otra por vio oral, amoxiclabulánico también. Acuérdense que tiene inhibidor de penicilinasa. ¿Ya? Son alternativas para usar. ¿Ya? Ahora, si yo les digo, ¿septriaxona funciona? ¿Qué creen? ¿O no funcionaría? Si digamos, no tengo oxacilina, ¿podría usar septriaxona? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese estafilococo, vuelvo a repetirles, produce ¿qué? Penicilinasa. No produce betalactamasas que hidrolicen cefalosporinas. Solamente penicilinasa. Por lo tanto, ¿una cefalosporina de primera generación puede servir? Claro que sí. Puede servir. Y de hecho, ¿qué sirve? Cefalexina se puede usar si es que no tenemos dicloxacilina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ceptriaxona, que es de tercera generación? Por supuesto, se puede usar. ¿Pero por qué no deberíamos usar en todo caso? Porque oxacilina se dirige contra estafilococo. En cambio, sepriaxona contra estafilococo, contra E. coli, contra Proteus, contra Klebsiella y contra muchas otras cosas más. Por lo tanto, genera presión selectiva, se llama eso, y con el tiempo resistencia a otras bacterias. O sea, en realidad con antibióticos lo que hay que hacer es apuntar bien a la bacteria que estamos sospechando y ser lo más específicos posibles en el tratamiento. Por eso es que oxa es un medicamento de mucha utilidad. Entonces, estamos hablando de celulitis. Es una de las presentaciones. ¿Ya? ¿Cómo diferencian una celulitis de estrepto versus una celulitis por estafilococo? Desde el punto de vista semiológico. Porque no hay exámenes de laboratorio para decir que esto es una celulitis. ¿Ya? Una de las formas de diferenciar es que las infecciones por estafilococo son más superficiales. ¿Ya? Se ven piel más dañada. Piel más roja. Roja brillante. ¿Ya? Cosa que en el estafilococo son, digamos, lesiones más profundas. A veces tanto que produce faseitis, por ejemplo. La fase está comprometida, pero por fuera no se ve nada. ¿Ya? Estafilococo. Y si hay ampollas, con mayor razón. La que causa flictenas y todo es probablemente que sea estafilococo. ¿Ya? Una especie de escaldadura en la piel, ¿no? Que acompaña a la infección. Eso es básicamente estafilococo desde el punto de vista semiológico. Otra de las indicaciones donde van a encontrar es obviamente las artritis sépticas. El germen más común en las artritis sépticas es estafilococo. ¿Ya? Y si yo encuentro eso, alguien me dirá, mejor me aseguro y le doy vancomicina. La respuesta es que no se aseguran nada si dan vancomicina. Cuando ustedes tienen un estafilococo sensible a oxacilina, la vancomicina no es mejor. No tiene mejor efecto terapéutico. La oxacilina lo supera, más exactamente. ¿Ya? Entonces hay que usar oxacilina. ¿Cuándo van a usar vancomicina? Tiene sus indicaciones. Ya lo vamos a comentar. Ya. Y en el caso de abscesos, acá no está de más comentarles. Se puede usar, pero primero hay que drenar. Si no drenan es por gusto. Por gusto es andarlo. Muy bien. Una de las siguientes penicilinas carece de acción contra pseudomona originosa. ¿A qué opinan? Carbenicilina. Sí tiene acción contra pseudomona. ¿Ticarcilina? También. ¿Piperacilina-tasobactán? Por supuesto que sí. ¿Piperacilina sola? También. Amoxiclabulánico es de amplio espectro, pero no cobertura pseudomona. ¿Ya? Son cosas que tienen que ir quedando. Si ustedes sospechan de pseudomona, tienen que usar medicamentos contra pseudomona necesariamente. ¿Qué otros medicamentos contra pseudomona conocen? En las quinolonas, ¿cuál es la quinolona de mejor efecto antiseudomona? Ciprofloxacino sigue siendo. ¿Ya? Ciprofloxacino. No es levofloxacino ni moxifloxacino. No es ciprofloxacino. De los aminoglucócidos, amicacina. ¿Ya? Amicacina es la que tiene mejor efecto antiseudomona. De las cefalosporinas, bueno, hay varias. ¿Ya? Septacidima sigue siendo la cefalosporina de mejor efecto antiseudomona. Claro que el CFPIME de cuarta también funciona, pero no es mejor que la septacidima cuando hablamos de pseudomona. Entre esas tenemos que escoger. Ya, bueno, está quedando claro. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo se llama esto? Cuando tienen ustedes un paciente con este tipo de lesiones y que afecta palmas y plantas, ¿en qué van a sospechar? Eso es sífilis secundaria, ¿no? ¿Y por qué les muestro sífilis secundaria? Porque es otra de las indicaciones de penicilina, no se olviden. Penicilina es la indicación de sífilis en cualquier estadio. Y en los alérgicos a penicilina, buena pregunta. En los alérgicos a penicilina, idealmente, desensibilizar a la penicilina. Después, usar penicilina. O sea, no hay mejor opción que la penicilina. Hay alternativas, sí, pero no lo superan. ¿Qué otras patologías afectan palmas y plantas desde el punto de vista infeccioso? No hay muchas. Una de ellas es sífilis secundaria. Otra, riquetsias. Otra, sarampión, que ya no vemos. No son muchas las que afectan palmas y plantas, así como están viendo aquí. Para esta sífilis secundaria, entonces, seguimos con penicilina. ¿Qué otras cosas? Antrax. Antrax. Todo eso es antrax. Tratamiento de elección penicilina, gesódica. Penicilina, gesódica. Alguien dirá, y si tengo vancomicina y meropenem, me aseguro y le doy. No funciona mejor que la gesódica. Cuidado. Yo estoy seguro que a pesar que estamos comentando esto, a pesar de que quizá algunos se convenzan y lo lean y refuercen todavía la idea, si van a ingresar a la residencia y alguien va a hacer unidad de cuidados intensivos, se va a olvidar de ese concepto. A todo lo que se mueva le va a poner meropenem banco. Es algo que no se puede evitar. Pero no es la mejor opción, por si acaso. Meropenem banco tiene sus limitaciones. ¿Qué están viendo aquí? ¿Cómo se llama esto? Faseitis necrotizante. Y para la faseitis necrotizante, obviamente parte del tratamiento, y quizá el pilar fundamental es debridar. O sea, quirúrgicamente hay que hacer una limpieza quirúrgica, retirar todo el tejido necrosado, ¿no? Y también hay cobertura con antibióticos. ¿Y qué antibiótico es el de elección aquí? Penicilina, gesódica. ¿Ah? Penicilina, gesódica. Penicilina, gesódica. Penicilina, gesódica. Tienen que usar aquí. ¿Qué están viendo aquí? Leptospirosis, ¿no? En su forma severa todavía, ¿no? O sea, la enfermedad de Whale cuando produce histericia. Falla renal. ¿Tratamiento de elección? Penicilina, gesódica. ¿Ya? Penicilina, gesódica. No estamos hablando de la leptospirosis propiamente, ¿ya? Es solamente un ejemplo para recordar cuáles son las indicaciones todavía vigentes de la penicilina, gesódica. Y habrá un momento para hablar, este, detalles de esas patologías. ¿Qué cosas les estoy mostrando en este caso? O sea, ¿qué van a hacer con las penicilinas cuando tengan falla renal? Ese es otro motivo de pregunta de examen. Cuando tienen falla renal, les preguntan cuál se ajusta, cuál no, ¿no? Y miren, en realidad, cuando la falla renal no es avanzada, o sea, todavía miren, claro, ya está por debajo de 50 la depuración de creatinina, pero todavía no disminuye por debajo de 30. En realidad, la mayoría, y es lo que tienen que acordarse porque nadie les va a pedir detalles exactos, la gran mayoría no requiere ajustes. No se olviden de eso, ¿ah? En falla renal moderada, ninguna penicilina requiere ajuste de dosis. Ninguna, sin excepción. Sin embargo, cuando tienen falla renal avanzada, ¿ya? La mayoría requiere. Cuando se trata de hemodiálisis también. ¿Ya? Porque el hemodiálisis va a hacer que se depure la dosis de penicilina que se ha usado. Entonces, no se olviden, en falla renal leve a moderada, ningún tipo de ajuste de dosis. En falla renal, digamos, severa, porque incluso ya es menor aquí la depuración de 10. Cuando la depuración es menos de 10, hablamos de falla renal terminal, ¿no es cierto? Insuficiencia renal crónica terminal. Que incluso requieren hemodiálisis, por eso está aquí la alternativa de hemodiálisis. Cuando tienen esta situación, prácticamente todas las penicilinas requieren un ajuste. Excepto, porque siempre hay excepto, y eso es importante, justamente las que son, ustedes acuérdense, las que son antiestafilocósicas. ¿Ya? Y en nuestro medio tenemos solamente dos. ¿Cuáles son? Oxa, por vía parenteral, y dicloxa, por vía oral. Esas dos no requieren ajuste de dosis. ¿Ya? Esas dos no requieren ajuste de dosis. Y si estuviéramos en el caso del paciente en hemodiálisis, lo mismo. ¿Ya? La hemodiálisis se va a llevar el antibiótico. O sea, va a filtrar el antibiótico incluido. ¿Ya? Y por lo tanto, sí va a ser necesario hacer un ajuste. Excepto, otra vez, para el caso de las antiestafilocósicas. Entonces, lo que ustedes tienen que acordarse es que en falla renal severa, o en insuficiencia renal crónica, incluso terminal, ustedes no requieren hacer ajuste de dosis en el caso de las antiestafilocósicas. Y como les digo, en nuestro medio tenemos básicamente esas dos, oxa y dicloxa. ¿Ya? No requieren ajuste de dosis. Tampoco requiere modificar las dosis después de la sesión de hemodiálisis. Es que el paciente es sometido a hemodiálisis. Todas las demás, sí. Entonces, para que ustedes simplemente se acuerden, acuérdense de las antiestafilocósicas. ¿Ya? Y de esa forma van a, digamos, de alguna manera enfrentar de forma más fácil una pregunta. Y justo aquí está una pregunta que tiene que ver con eso. Dice, una de las siguientes penicilinas no requiere ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal avanzada. ¿Ya? No es necesario que memoricen para cada uno. Solamente reconozcan cuál es la antiestafilocósica y será esa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hemos dicho, eso han visto en el cuadro también. ¿Qué alternativa van a elegir aquí? Así es, oxa, ¿ya? La oxacilina no requiere ajuste de dosis, ni siquiera en los pacientes que están en hemodiálisis. ¿Ya? O sea, no es que el paciente con hemodiálisis yo lo llevo a la sesión de hemodiálisis y la sesión de hemodiálisis me va a barrer el antibiótico. No, eso no sucede con la oxacilina. ¿Ya? Felizmente. O sea, hay que tener presente eso. Y cuando hablamos de reacciones adversas, es importante también reconocer algunas cosas muy puntuales. Siempre enfocando de acuerdo a las posibles preguntas que puede venir. ¿Ya? Porque no vamos a irnos a las cosas raras tampoco. Uno primero lo que hace es revisa los exámenes anteriores, todos los que pueda, sobre el tema en especial, y se da cuenta que hay cosas puntuales que preguntan. Entonces, en base a eso revisamos la teoría. Miren, por ejemplo, aquí dice reacciones adversas de las penicilinas. Miren, lo clasifica de varios tipos. Los fenómenos alérgicos, como ven, miren, no son tan frecuentes como uno podría pensar. Pero, a ver, ofrezcanle penicilina benzatínica a un paciente, el 90% es alérgico a penicilina y no quiere. ¿O no? ¿No les ha pasado eso? Soy alérgico a la penicilina, les dicen. ¿Ya? Y no son en realidad alérgicos a la penicilina. Tienen miedo a la inyección, que es muy diferente. ¿Ya? O de repente, la inyección, como sí es dolorosa, nadie lo va a negar. O sea, de repente, en el peor de los casos, les habrá producido un síndrome doloroso, un pseudoshock neurogénico de repente, y ellos creen que ha sido alergia a la penicilina. No lo es. Miren, 0,004% hasta 0,4% de frecuencia. En el caso de la penicilina gesódica. ¿Ya? Estamos incluyendo aquí tanto anafilaxia como urticaria. ¿Estamos de acuerdo? Penicilina gesódica. O sea, no es para todas las penicilinas tampoco. Cuando hablamos, este, por ejemplo, anemia hemolítica, ¿podría producir la penicilina? Sí. ¿Cuál? Otra vez penicilina gesódica. Es raro, pero está descrita para la penicilina gesódica. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, dermatitis por contacto, ¿ya? Está más descrito en el caso de la ampicilina, ¿ya? No es, digamos, tan importante ese efecto colateral. Aquí lo que me importa es más los fenómenos alérgicos, que es lo más común, este, digamos, entre las cosas temidas por la gente, y obviamente podría ser motivo de pregunta examen. Acuérdense, penicilina gesódica es la que más se asocia. ¿Ya? No está hablando de otra penicilina. ¿Ya? Es la más común. Fiebre, ¿podría producir o no? Puede producir fiebre. ¿Puede producir rash a nivel de piel? O sea, ronchas puede sacar también. Solamente rash, miren, eso sí es un poquito más frecuente, pero más se da con la ampicilina, miren. Con la ampicilina, ¿ya? Podría producir diarrea o una forma parecida como la enterocolitis, que al final también es una diarrea. Otra vez ampicilina. Acuérdense. Este efecto es temido, ¿no? Neutropenia. Nadie quisiera que su paciente termine con una neutropenia. ¿Dónde está? Otra vez, miren, penicilina gesódica. Aquí en la anemia hemolítica, otra vez penicilina gesódica. Si seguimos avanzando, ya, este, alteraciones a nivel de electrolitos, por ejemplo, hipocalemia, ¿ya? En algún momento hiper también, otra vez penicilina gesódica. De las que usamos, ¿no? No vamos a ir a las penicilinas raras. Ya podrían ir sacando conclusiones cuál de las penicilinas está asociada a más cantidad de efectos colaterales o no. ¿Cuál sería? La gesódica, ¿ya? La gesódica. Acuérdense. ¿Ya? La gesódica. Meticilina no usamos, por lo tanto no les van a preguntar. Pero miren, les podrían preguntar de la oxacilina. ¿Qué cosa puede producir la oxacilina? Despreocúpense de los efectos colaterales de tipo alergia. Miren lo que puede producir. Hay un incremento a nivel de transaminasa y TGO. Lo que a veces ni siquiera se van a dar cuenta. No hablo de bilirubinas ni hablo de daño hepático. Simplemente es un incremento laboratorial nada más. Y no es tan frecuente. Hasta 4% podría ser. Pero miren, para todo lo demás, gesódica está presente en la mayoría de los efectos colaterales. En todos los casos no es muy frecuente. ¿Ya? No es muy frecuente. ¿Hay alguna penicilina aquí que no han observado, de las que usamos a cada rato? ¿Cuál está ausente? De la que nos gusta usar, recetar. ¿Cuál falta? Así es. Amoxi es pan de cada día. ¿No es cierto? Y está bien que sea. No está. Y si se dan la molestia de revisar, es la penicilina que menos efectos colaterales tiene. ¿Ya? Que menos efectos colaterales tiene. ¿Por qué les hago esa diferencia? Porque por ahí están preguntas de este tipo. Dice una de las siguientes penicilinas, es la que más efectos colaterales puede producir. ¿Cuál era? Acuérdense, la gesódica es la que más efectos colaterales puede producir. Asociados al tratamiento, asociados a la aplicación, por idiosincrasia e incluso durante la terapéutica. Por ejemplo, cuando tratan neurosífilis, esa destrucción masiva de espiroquetas produce una reacción, ¿no? Que a veces viene con hipotensión, con cefalea, con vómitos, ¿no? ¿Cómo se llama esa reacción? La de Harish Shamer, ¿no? Cuando tú administras a una neurosífilis, por ejemplo, o sea, la gesódica que hace mata gran cantidad de espiroquetas y estas espiroquetas destruidas actúan como pirógenos endógenos y producen una reacción inflamatoria. Claro, no es letal. Casi en ningún caso. Prácticamente no lo es. No es letal. Pero sí es bastante molestoso para el paciente y lo asusta, ¿no? Quieren suspender el tratamiento. ¿Con qué está asociado? Con gesódica también. No lo menciona ahí, pero gesódica. Y complementario a esa pregunta, ¿cuál era la penicilina que, por el contrario, menos efectos colaterales podía producir en frecuencia? La amoxi, ¿ya? Guarden esa relación, por favor, ¿ya? Guarden esa relación. A la benzatínica le tienen miedo, ¿no? Le hacen su prueba cutánea, creo. La prueba cutánea tampoco no nos sirve de mucho. ¿Ya? No nos sirve de mucho. Si realmente va a ser una anafilaxia, durante la prueba cutánea va a ser anafilaxia. No está relacionado a la cantidad de dosis. ¿No? Es un fenómeno de otro tipo. Bien. No todo es penicilinas. También hablamos de cefalosporinas. ¿Ya? Hablamos de cefalosporinas. ¿Cuántas generaciones tenemos de cefalosporinas? Así es. Cinco generaciones. Vino con su música el doctor. Está bien. Bien. Este... Hay cinco generaciones, en realidad, de cefalosporinas. Acá estamos considerando esta quinta generación. En realidad son... Vamos a empezar hablando de esta quinta generación. Son dos cefalosporinas de quinta generación que ya han sido aprobadas por la FDA. Todavía el 2008, si mal no recuerdo. ¿Ya? El septoviprol y la cetalorina. Recordemos un poquito al estafilococo. En medio minuto no más, porque ya hemos hablado bastante. El estafilococo, ¿cómo se hacía resistente al inicio? Fabricando una penicilinasa. Y se hace resistente contra las penicilinas. Ahí nosotros usamos amoxiclabulánico, por ejemplo, amoxiclulbactán, y nos deshacemos de esa penicilinasa. Usamos oxacilina, usamos diclooxacilina, eliminamos ese estafilococo. Y como es penicilinasa nada más, cualquier cefalosporina puede usar, desde primera generación incluido, y también tengo éxito. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuál era el principal mecanismo de resistencia de los gran positivos? Les dije al inicio, y por eso era importante ver ese cuadrito. Era modificación de las PVP, ¿no es cierto? Modificaban su PVP. Entonces, lo que hace este estafilococo es decir, como yo soy gran positivo, ¿qué gano produciendo penicilinasas? Mejor me aúno al grueso de lo que son los gran positivos y actúo como todos ellos. Voy a modificar mis PVP. Y modifica sus PVP. Este estafilococo modifica sus PVP. Y esa PVP modificada no tiene afinidad por beta-lactámicos. No tiene afinidad por beta-lactámicos. ¿Cómo se llama esa PVP modificada? Eso es pregunta de examen. PVP 2A. Así se llama, así como suena. PVP 2A mayúscula. ¿Qué significa PVP 2A? Que el estafilococo ha modificado sus proteínas ligadoras de penicilina y las ha transformado en PVP 2A. ¿Para qué? Lo ha transformado justamente en una PVP que no tiene afinidad por beta-lactámicos. Por lo tanto, el beta-lactámico ingresa, como han visto en ese esquema inicial, y no reconoce a las PVP. Y si no las reconoce, no hay mecanismo de acción que sirva. Se hizo resistente. Ahí sí, no sirven las cefalosporinas de primera, no sirven las de segunda, no sirven las de tercera ni las de cuarta. Pero como hay una constante competencia entre el humano y las bacterias, hace poco relativamente, en 2008, alguien decide, un grupo de colegas nuestros, deciden, crearemos unas cefalosporinas que se deshagan de ese estafilococo. Entonces, ¿qué mecanismo de acción debería tener? A ver, ¿qué mecanismo de acción le darían ustedes a esas cefalosporinas? Si es que recién las van a descubrir, digamos. Si saben que su resistencia es porque tienen PVP 2A. ¿Ven qué cosas hacen? Dicen, fabricaremos unas cefalosporinas que actúen sobre la PVP 2A. Y eso es lo que hacen. Han fabricado cefalosporinas, ceptoiprolis, cestalorina, cuyo mecanismo de acción es, se unen con la PVP 2A. Por lo tanto, eliminado el estafilococo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que las de quinta generación son para uso exclusivo contra estafilococo aureus resistente a la oxacilina. Porque ese estafilococo que tiene PVP 2A ya no sirve la oxacilina. Ahí se usa vancomicina. Solamente se usa oxacilina cuando hay penicilinasa nada más. Cuando ya hay una modificación de PVP, se usa vancomicina. Para esa indicación es vancomicina. Ahí también pueden usar cefalosporinas de quinta. Por eso se les llama como las oxacilinas modernas. Porque han sido fabricadas, así como la oxacilina se fabricó para estafilococo, estas cefalosporinas de quinta se fabrican para estafilococo también. Pero para un estafilococo con otro tipo de resistencia. ¿Y por qué hacemos la salvedad de las de quinta? Porque las de primera a la cuarta, eso sí va en evolución. Esta de quinta, si les soy exacto, en realidad, de cefalosporinas tienen poco. Porque no se parecen en casi nada a las generaciones anteriores. Ya han sido incluidas aquí. Entonces, hasta las de cuarta sí hay relación en evolución. Vamos a ir avanzando. De las de primera generación, ustedes van a encontrar un listado enorme. Pero básicamente lo que van a preguntarles probablemente son estas que están aquí. Porque son las que se usan. Salvo ciertos caprichos cuando nos visitan los visitadores médicos. Y nosotros recetamos por recetar, pero es escaso eso. No tiene mucha indicación. Cefasolina y cefalotina. Por vía parenteral. ¿Para qué se usan normalmente estas cefalosporinas? Podrían preguntarles, no les han preguntado nunca, pero podrían preguntarles qué uso tienen las cefalosporinas de primera generación por vía parenteral. O sea, ¿cuál es su indicación actual? Profilaxis quirúrgica. Para eso básicamente se usa. ¿Ya? Profilaxis quirúrgica. Cefasolina, cefalotina. Y por vía oral, ¿cuál es la que tiene un uso justificado, podríamos decir? La cefalexina. ¿Ya? La cefalexina. Ténganlo presente. ¿Ya? Vamos a hablar de la cobertura al final. Luego vienen las de segunda generación. Dentro de estas de segunda generación, por vía parenteral, la que quiero que se acuerden es la cefuroxima. ¿Ya? Que también hay por vía oral. ¿Ya? Cefuroxima por vía parenteral y cefuroxima por vía oral. Es importante esta cefuroxima porque se parece mucho a las cefalosporinas de tercera. ¿Ya? Tiene mucho parecido a las cefalosporinas de tercera. Tanto así, tanto así, que ante la ausencia, por ejemplo, de cefalosporinas de tercera para tratar una meningitis, podrían hacer un sucede de cefuroxima. Por vía parenteral, obviamente. Son las únicas de segunda generación que pueden usarse en meningitis. Las únicas. Tienen un parecido en el espectro. Muy, muy parecido. Y ahí también está el cefaclor. ¿Ya? El cefaclor. Sin embargo, dentro de este grupo de cefalosporinas de segunda, hay un subgrupo especial llamado cefamicinas. Y sí, son preguntas de examen. Varios exámenes han preguntado. No les preguntan por las cefamicinas. Les preguntan de frente por el antibiótico. Son dos. Cefoxitina y cefotetán. ¿Ya? Cefoxitina y cefotetán. No hay por vía oral. Solamente por vía parenteral. ¿Cuál es la característica? Son las únicas cefalosporinas dentro de toditas. ¿Ya? Dentro de toditas que tienen acción contra anaerobios. ¿Ya? Y representativo de los anaerobios siempre les van a poner bacteroides fragilis. Tanto así que en el examen le dicen cuál de las siguientes cefalosporinas tiene acción sobre bacteroides fragilis. Parece una pregunta bastante complicada. Lo habrán visto seguro en algún momento. ¿Ya? Pero están haciendo referencia a esto. Son las dos únicas cefalosporinas que tienen acción contra anaerobios. No existe más cefalosporinas contra anaerobios. ¿Ya? Y dentro de cefoxitina y cefotetán la que más les colocan es cefoxitina. No puede que acordarse de este nombrecito. De los dos. ¿Ya? Sin embargo todo lo que hemos mencionado es segunda generación. Y las de tercera pueden tener efecto contra pseudomona o no tenerla. Así de simple. ¿Ya? De las que no tienen efecto contra pseudomona hoy en día tenemos dos que se utilizan en la práctica clínica. Dos nada más. ¿Ya? Por vía parenteral. Ceftriasona. La más conocida. Y cefotaxima. ¿Ya? Ceftriasona y cefotaxima. Y por vía oral tenemos el cefidinir y la cefixima. Que en realidad no tienen mucho uso. ¿Ya? No tienen mucho uso. Antes había otros que también al no tener uso han ido siendo retirados. En realidad son de utilidad las que son por vía parenteral. Y dentro de este mismo grupo de tercera hay las que tienen acción contra pseudomona. Está la cefoperasona que se usa poco salvo a veces por capricho de quien lo quiera recetar. ¿Ya? Cuando en realidad contra pseudomona la mejor cefalosporina sigue siendo septacidima. Sigue siendo septacidima y probablemente va a seguir siendo. Incluso les puedo adelantar. No es parte de lo que vamos a conversar. Pero por ejemplo la pseudomona para fabricar betalactamasas dirigidas contra cefalosporina de tercera. Contra la que menos puede fabricar es contra la septacidima. O sea, es difícil hacer resistencia contra la septacidima. ¿Ya? Las de cuarta. Cepirone estaba en algún momento junto con el cefepime. Pero suficiente cefepime hoy en día porque el otro no se usa. No hay por vía oral. ¿Ya? No hay por vía oral. Y las de quinta ya hemos comentado cuáles son. Yo creo que es fácil que se acuerden. ¿Ya? Fácil de que se acuerden. Cefasolina, cefalotina, se parecen en nombre incluso. Son de primera. Indicación profilaxis quirúrgica. Por vía oral, básicamente cefalexina. De segunda, cefuroxima. El que tiene que corrosse sí o sí. Más que cefaclor. ¿Ya? Cefuroxima ahí por vía oral y por vía parenteral. Y ese grupo de las cefamicinas, cefoxitina y cefotetán, que son cefalosporinas que tienen acción contra nerobios. Son las únicas que tienen acción contra nerobios. ¿Ya? Las de tercera, ceftriaxona conocido, cefotaxima conocido. ¿Ya? Y aquellas que tienen contraseudomona. Dentro de ellos, ceftacidima básicamente. ¿Ya? Ceftacidima básicamente. Y el cefepime de cuarta. Que se parece a la ceftacidima prácticamente. ¿Ya? Muy similar. Pero no lo supera siquiera. ¿Ya? No lo supera. Entonces, ¿por qué es que se han clasificado en primera, segunda, tercera y cuarta? Las de primera generación, ¿ya? Básicamente cobertura en gran positivos. Básicamente. ¿Ya? ¿Cuáles eran gran positivos? Siempre es bueno tenerlo en mente e ir repasando y repasando hasta que quede bien grabado. Estafilococo. Estreptococo. Enterococo. ¿Qué más? Listeria y Clostridium. ¿Ya? Sobre ese grupo. Y dentro de ese grupo había alguito que se añadía, era E. coli. Pero contra los demás gran negativos prácticamente no tenía efecto. Primera generación. Básicamente gran positivo, si quieren resumir. Claro que también sirve para E. coli. ¿Ya? Pero básicamente gran positivos. Yo les podría preguntar. Cefalotina, cefasolina, ¿servirían contra estafilococo si no tuvieran oxacilina, por ejemplo? La respuesta es sí. Claro que sí. ¿No es cierto? Cefalexina puede servir también. Bien. Las de segunda, ¿ya? Es básicamente lo mismo. O sea, siguen coberturando gran positivos, pero mejoran su cobertura contra gran negativos. ¿Ya? Lo mejoran. O sea, se van un poquito más allá. Gran negativos. Y este otro grupo especial que habíamos comentado, que ya lo repetimos, actúan sobre nerobios. ¿Ya? Se dan cuenta. Primera generación gran positivos, si queremos ser estrictos. Segunda generación gran positivos y gran negativos. ¿Ya? Las de tercera, ¿ya? Las de tercera generación, estamos hablando de cefraxona y cefotaxima. Tienen, este, para ambos grupos, ¿ya? Pero, en cuanto a eficacia, son mejores. ¿Ya? En cuanto a eficacia, son mejores. Por eso es que se prefiere a las de tercera, en el caso de meningitis, por ejemplo. Sin embargo, hemos dicho, cefuroxima se podría usar. Fácilmente se podría usar. Y las que tienen acción contra pseudomona, obviamente, cefotaxima es la que tienen que acordarse sí o sí. Eso siempre preguntan. ¿Ya? El cefepime es casi, casi lo mismo que cefotaxima. Tiene cobertura contra nerobios, pero no es su indicación. ¿Ya? No es su indicación. Es casi, casi una cefotaxima, pero de mayor generación. Pero no lo supera en cuanto a eficacia. De ahí que cefotaxima es la cefalosporina de mejor efecto antiseudomona. Eso no va a cambiar. No ha cambiado de mucho tiempo y no va a cambiar. Las de quinta, ya hemos dicho, es un grupo especial. Ya ha salido o se han fabricado dirigidos contra estafilococon como una alternativa a la vancomicina. Actúan sobre PEP2A, que es la PEP modificada que tiene el estafilococon. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que tiene que acordarse de cefalosporinas. ¿Ya? Si hay algo más para hablar, lo iremos comentando según vayamos avanzando. Pero más o menos este es el esquema. ¿Ya? Este es el esquema. Entonces, una pregunta, ¿no? Para relacionar, la tienen aquí. Tienen que relacionar ambas columnas. Algunas preguntas vienen de esa forma. Siempre cuando tengan preguntas para relacionar dos columnas, váyanse a lo que más conocen. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Y como lo que más conocen, son las cefalosporinas de tercera. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera acá? De usar en meningitis incluso. En meningitis incluso. Entonces, D2. Y cefepime es de cuarta. Junto con cespirone que no tenemos. Entonces, E4. La alternativa B. ¿No? ¿no? Eterna pregunta, examen, cefalosporina de mayor efecto antiseudomona, que quede bien grabado de una vez. ¿Cuál es? Septacidima, así es, ¿ya? Yo les preguntaría, con las mismas alternativas, ¿cuál es de las siguientes cefalosporinas? ¿Tienen efecto contra antiseudomona? La pregunta cambia. ¿Cuál marcarían? ¿Cefoperazona tiene efecto antiseudomona? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cefepime? Hemos dicho que se parece, ¿no es cierto? Septobiprol, que es de quinta, que ha sido dirigido exclusivamente contra estafilococo, tiene algo de efecto antiseudomona y algo de efecto contra anaerobios. Eso por si acaso tenganlo presente. Pero definitivamente, prefiero un metronidasol, cuando voy a tratar anaerobios, que usar, pues, cetobiprol. Porque cetobiprol no es mejor que el metronidasol, ¿ya? Si se trata de coberturar, este, gérmenes anaerobios. Y lo mismo antiseudomona, solamente de raspadita lo toca, ¿ya? Si fuese la pregunta, ¿cuáles tienen acción contra pseudomona? La respuesta sería todas, ¿ya? Si fuese esa pregunta. Pero la de mejor efecto antiseudomona sigue siendo septacidima, ¿ya? Y lo más probable es que siga siendo por mucho tiempo, ¿ya? Por mucho tiempo.